¿Qué tal amigos? Aquí Everardo. Hoy estoy con César. César, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Aquí andamos. Estamos en Teotihuacán. Hoy venimos a tramitar su licencia de César. ¿Qué te pidieron? Cuéntanos para la gente que anda ahí viendo el video. Me pidieron lo que es primero sacar una cita en internet. Cita por internet. Paso número uno. Después, sacar la línea de captura. Línea de captura. Paso dos. ¿Cuánto te costó? Yo saqué la licencia para cuatro años. Un total de mil doscientos. Mil doscientos para cuatro años. Estamos en el Estado de México. La gente que nos ve en otros lugares. ¿Qué más traemos? Compromente de domicilio original. Compromente de domicilio. Turb. Autorizada, sacada de internet. Más nuevo, ¿eh? Y cuenta de recibimiento certificada. Dos días. Sí, la más reciente, ¿no? Fresquecita. Yo sé que eso es todo. Bueno, pues vamos a ver el proceso. Ahí es la entrada. Les presumo la entrada. Solo entra la persona que va a hacer el trámite. Ebi Jr. y yo nos quedaremos aquí afara un ratito. Estamos en Teotihuacán. Bueno, ya salió César. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Mi licencia. A ver, presúmela. ¿Les contamos el trámite o primero quieres ir a ver las aventuras que vivimos Ebi Jr. y yo? Vamos a ver las aventuras. Vamos a ver las aventuras y ahorita nos cuentas. Bueno, y mientras esperamos a César, vamos a darles una vueltecita. Sí. Y algunas aventuras Ebi Jr. y yo aquí en Teotihuacán. Vamos a ver cuánto tarda este muchacho en salir. Y les contaremos qué le pidieron. Cómo fue el proceso. Y diles bye. Bye. Les vamos a decir bye cada corte porque está aprendiendo a decir bye. Chao. Dile a la cámara, ¿dónde está? Dile, ¿dónde está la paloma? ¿Dónde está el bebé? Ahí está. ¿Dónde está el bebé? Ah, no, se perdió. Hay que borrar el video, no lo encuentro. Ahí está. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí. Ahí está, se llama paloma. Corre paloma, hay peruanos cerca. Hay peruanos cerca, ¿no? Qué chiste tan sucio y bajo ahora del internet. Bueno, a mis amigos peruanos que quieran venir a Teotihuacán, aquí hay mucho, mucho que conocer. Y hay muchas palomas. Diles bye, vamos a esperar a César mientras que se lee por su licencia. Diles bye, regresamos. Diles bye. Diles bye. Hola. Oiga, su patrulla tiene esa sirenita que hace guau, guau, guau. La mía no. ¿No? Ah, es que a este le gusta. Sí, la que sí tiene es esa. Ay, véngase. Vamos a ver si. Sí, vean. Porque como ven los Paw Patrol, que les gusta a la policía. Entonces a ver si hace guau, se va a volver loco. Ahorita vamos a, que nos van a, a ver si hace la sirena. Mira bebé, mira. Tiene mala suerte. Bueno, lo intentamos. Y bueno, le pedimos que si nos hace el favor de, de, con la patrulla, hace el sonido que, ese sonido que te gusta, guau, guau. Y nos dice que esta, no, las llaves las trae alguien más porque hay a su patrulla del lado de allá, pero parece que va a pasar el comandante y nos va a ayudar aquí para que EVE Junior conozca el sonido de, de la patrulla en lo que estábamos esperando, el proceso de la licencia. No puede ser, no trae, no trae, no trae, no trae clato, no es. La patrulla, pues dice que se la quitó. Bueno, vamos a seguirnos a espera. Seguimos esperando a que César salga de Palacio Municipal, que está haciendo su trámite de licencia. Bueno, no tiene suerte hoy, bebé, pero ya le compramos su patrullita. Bueno, dile bye, dile bye a la policía. Adiós. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso? ¿Qué te pidieron? ¿Qué hiciste? Yo tenía todos mis papeles, reglas, marca de nacimiento, escudo, una identificación oficial, puede ser la INE, puede ser tu cédula, o tu cartilla militar. Yo di lo que es mi INE. Posteriormente a eso, me mandaron a sacarme las fotografías. ¿Saliste del edificio o allá adentro había? No, allá adentro. Ah, ok, ahí mismo. Una vez que me sacaron las fotografías, me pasaron a una máquina a hacer un examen de 15 preguntas. 15 preguntas, ¿te acuerdas algunas? Una de aquí otra me acuerdo, pero les doy un consejo. Ah, habla fuerte, pues no sé si nos oye la gente del... ¿Estamos pensando en la calle? Este, como solamente les aplica el examen a las personas que van a hacer su primera vez tramitando su licencia. Por ejemplo, yo y otras tres personas fuimos las primeras para tramitarla, entonces nos pasaron a hacer el examen. Pero antes de pasar el examen, busqué en Google unos pequeños tips. Ah, tramposo. Para contestar todas las preguntas. Sabía lo básico. ¿Qué tal si me preguntan más? Alguna, dale consejo a la gente que está. Por ejemplo, tres preguntas que me acuerdo, los señalamientos. Ajá. ¿Qué significa el señalamiento que tiene rojo y negro? Que es prohibido el paso. Ah. ¿Qué significa el señalamiento que esté en color amarillo? Significa cuidado, que vayas con precaución. Y el otro es un letrero color azul. Esos son letreros de señalamiento, donde están las zonas, ya sea metro, ya sea escaleras, ya sea edificios, zonas turísticas. Son las tres preguntas que me acuerdo más. Ah, ok. ¿Y luego? Pues de hecho en sí son quince preguntas, son muy sencillas. Son las básicas. Sí, muy básicas. Dice doce de quince. De hecho, chico que pasó antes de mí y alcanzaba a ver su computadora, él hizo nueve. ¿Nueve? No sé si tengas que hacer más para que le den tu licencia, que tenga que ver, pero sí les doy un consejo que... Si estudien. Que investiguen un poquito o estudien antes de pasar a contestar. ¿Te acuerdas cuáles? Estoy bajando de 21. ¿Te acuerdas cuáles fallaron? No, no dice la computadora cuáles fallaron. Nada más te da un número. Para debierta el total, de correctas e incorrectas, pero sí fueron doce de quince. Bueno, ahí está, chavos. Lo primero que tienen que hacer entonces para sacar su licencia en el Estado de México es... Línea de captura, sus documentos, ya se los dimos al principio del video. Venirse a formar personalmente. Yo les recomiendo que vean personalmente, hay gente que te la lleva a tu casa y te la manda por internet. No, vengan aquí. Y bueno, ya estás en reglas, César. Pero súmeles para despedir el video. Exactamente. Te dan esa bolsita ahí. Es un estuche. Es de buffet, se va a romper. Está la licencia. Es legal. Somos legales. ¿Tiene la que es un chip? Tiene su chip. Yo traigo la permanente de hace... De hace quince o veinte años. El bebé les dice que se callen. Nos vemos en un siguiente video. Gracias, César. Somos. Por enseñarnos cómo sacar la licencia. Recuerda suscribirte, darle manita arriba, compartir. ¿Qué más tienen que hacer? Dale like. Dale like. La campanita para avisar que ya llegó la basura. Anótenle todo ahí. Comentarios, reacciones. Bueno, todos nos vemos en un siguiente video. Everardo, hoy estuve con César y Ebe Jr. Gracias, César.